Let's pick rap Batalla épica de rap Salvador Allende ¡Vamos! ¡Augusto Pinochet! Todo el orbe, pobre hombre Mira mis lentes, hipsters son bastante innovadores Seguro que hoy en Instagram tendría mis seguidores Tú con tu pobre atuendo haces cosplay de Mr. Bison No me hables de golpes pues yo pego como Tyson ¡Suficiente! Chile necesita un presidente Que no pase flojeando y tenga control de su gente Finas de horas para poder comprar pan Esto tendrá que acabar en un bam bam Cuatro ojos, mejor no nos llevemos mal Te cambio este whisky por tu banda presidencial Cuatro elecciones para llegar al poder Yo en un solo día te hice desaparecer Tú no me aterras, hoy sí que vas a tener guerra No necesito armas, yo doy golpes con mis puños perra Eras una sinterra mera de la CIA Y todos sabían que en tu casa mandaba Lucía Mataste y torturaste como un puto dictador No sé cómo alguna gente te llama libertador Cuando mi rap explote fuertemente en tus oídos Serás un nuevo detenido desaparecido Te pondría corriente en las bolas si es que las tuvieras Tú fuiste el quemado de hambre a la clase obrera No me llames ramera, tú la puta de Fidel Te arrancaste de tu esposa para ir a dormir con él Te llamas Salvador pero eres pura propaganda Yo no hice dictadura, lo mío fue dicta blanda Te quitaste la vida porque perdiste el poder Hoy en día tú serías una buena suicide girl ¡Suscríbete al canal!